La uña maña Tiene el viento de oro y te mueve en tu cancha La uña maña A la la luna de, a la la luna de, a la la luna de La uña maña Y a ti la pescara, uña, mira en la cancha, la uña te quiero placa La uña maña Ahora la bonita bonita La uña maña Tiene el viento de oro y te quiero placa La uña maña 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 ¡Gracias! 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 ¡Guña! ¡No! ¡Pianta eso! ¡Vaya! ¡Mira! ¡Qué barco!